Antes ciego fui perdido en el alcohol Pues ya no sabía que hacer con todo mi dolor Pero lo que tenías pa' mi era mucho mejor Y hoy lo pude recibir gracias a tu amor Tu amor me hace soñar y no quiero despertar Contigo puedo viajar a otro mejor lugar Tu amor me hace soñar y no quiero despertar Contigo puedo volar a otro mejor lugar Y ya estoy cansado de vivir la vida a mi manera Te entrego mi corazón pa' que hagas lo que quieras Yo me pregunto qué sería de mi destino Si yo en mi camino tu presencia no estuviera Tú me complementas Jesús En mi vida no hay nadie como tú Por siempre yo te quiero adorar Porque tú me sacaste de lo de bar y me llevaste a un mejor lugar Tu amor me hace soñar y no quiero despertar Contigo puedo viajar a otro mejor lugar Tu amor me hace soñar y no quiero despertar Contigo puedo volar a otro mejor lugar Y hoy en día te agradezco porque tú llegaste justo a tiempo Cuando estaba muriendo por dentro Tú borraste mi pasado en el que estaba condenado Y ahora estás conmigo en todo momento Y a todo el mundo yo le contaré que tú eres vida Y solo en ti yo encontraré la salida Voy a predicarte por siempre Voy a adorarte hasta que yo vea tu venida Tú me complementas Jesús En mi vida no hay nadie como tú Por siempre yo te quiero adorar Porque tú me sacaste de lo de bar y me llevaste a un mejor lugar Tu amor me hace soñar y no quiero despertar Contigo puedo viajar a otro mejor lugar Tu amor me hace soñar y no quiero despertar Contigo puedo volar a otro mejor lugar Oh, 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 oh Alexander Bueno La gloria es del Mesías Luigi Talks produciendo Oh, 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 oh The Art Studio Bendecío Records Verbo de vida El álbum Bendecío 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 Bendecío